Elsa Pataki vuelve al trabajo y estrena un casoplón que sus vecinos tildan de Aeropuerto, El Mundo, basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Tras dedicarse de lleno a la maternidad Pataki protagoniza ahora una serie de la plataforma Netflix en la que da vida a una misteriosa sirena. Ha posado en el fotocall de la serie que se estrenó el viernes 14 de diciembre con unos modelos muy atrevidos que no han dejado indiferente a nadie. En la premiere de la serie el 10 de diciembre en Sydney, Pataki lució el mini vestido joya que ilustra este reportaje con transparencias acompañado de unos zapatos lubutín. Elsa brilló también el día anterior en Brisbane con un modelo asimétrico que dejaba al descubierto un escote muy natural. A sus 42 años, la actriz presume de tener un cuerpo fibroso gracias a las diversas actividades físicas que realiza. Todo ello en un entorno tan idílico como Byron Bay, Australia, donde reside junto a su numerosa familia. En numerosas ocasiones Elsa Pataki ha reconocido que le encanta ir descalza para sentir la conexión con la Tierra. Presumen las redes sociales de un estilo de vida rodeado de naturaleza, lo que le permite precisamente andar descalza y que sus pequeños también puedan hacerlo. India, Rous, Tristan y Sasa comparten su día a día con koalas y canguros y no tienen ningún reparo en acercarse a ellos e incluso coger en brazos a alguna de sus crías. También disfrutan del mar, un elemento tan imprescindible y cotidiano en sus vidas que muy probablemente les convertirá en grandes surfistas como sus progenitores. Todo este emplazamiento paradisíaco será perfeccionado en una nueva mansión que la pareja está construyendo en Byron Bay. Se mudaron en 2014 a Australia para alejarse del foco mediático de Los Ángeles, donde disponían de una residencia en Malibú. La pareja española-australiana decidió que sus hijos crecieran en Australia y ahora pretenden que sus dominios sean aún mayores con esta ambiciosa mansión.